¿De qué hablamos cuando nos referimos al gran apagón? El gran apagón en Europa o donde sea. Estamos hablando de un fallo o algún tipo de problema en el suministro eléctrico de manera que no habría electricidad en ningún lugar. Eso es el gran apagón, el gran apagón eléctrico. Y hace pocos días la ministra de Defensa de Austria, Claudia Tanner, afirmaba la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo. Lo mínimo es tenerlo en consideración. No estamos hablando de que va a ser dentro de un mes, dos meses, tres meses o un año. No hablamos de eso. Estamos hablando de estar preparados para ese tipo de situaciones que ya hemos visto en el 2020 que las cosas pueden ocurrir. Pero es más, China ha lanzado el siguiente mensaje. El Ministerio de Comercio de China ha recomendado a las familias que tengan almacenadas una cierta cantidad de artículos de primera necesidad para estar preparados en caso de emergencias. Esto, China. China, año 2019. ¿Os acordáis? Todo broma, todo broma. 2020, ¿qué pasó? Pues ahora estamos terminando otra vez, igual que estábamos terminando el año 2019, ahora estamos terminando el año 2021, señores. Y China lanza esa recomendación. ¿Qué ocurrirá en el 2022? El Ministerio de Defensa de Austria ha informado también sobre un kit de supervivencia recomendado para el gran apagón, además de una serie de recomendaciones. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Y cómo es ese kit de supervivencia para el gran apagón? ¿Y cuáles son esas recomendaciones? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! Pasemos a las posibles causas del apagón. Fallos técnicos, fallos intencionados, ciberataques. ¿Pero Austria está preocupada por los cortes en el suministro eléctrico así de repente? ¿Porque se aburre? Pues realmente no es nada nuevo. Es una preocupación que existe en Austria desde hace ya unos seis años por lo menos. Mirad, es una tesis de un máster. Es un máster en tecnología ambiental y asuntos internacionales. Lo que analiza son los cortes eléctricos y efectos en el sector del agua. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Pues para estar preparados. Esto simplemente es un extracto, son unas 137 páginas, pero aborda algo muy interesante. ¿Qué es? No solamente estamos hablando de que pueda existir un apagón, sino la repercusión de ese apagón en otras industrias, en otros sectores. Bancos, cajeros, datáfonos, no funcionan. Imposibilidad de sacar o mover dinero. Transporte, problemas en surtidores de gasolina. Y es que el transporte fallará. Agua, aviones, semáforos, coches eléctricos. El coche eléctrico va a pasar por un pequeño momento complicado. Y el agua, como veíamos en ese máster de Austria del año 2015, era una de las consecuencias. El agua se mueve con motores, con bombas de agua. Y así se suministra a las poblaciones, a lo alto de un edificio, el gas, la refrigeración, los frigoríficos de casa, las cámaras frigoríficas de los establecimientos. Los semáforos, como hemos dicho, si no funcionan, las carreteras pueden ser un caos. Las comunicaciones, ordenadores, telefonía, internet se vendría abajo. Vamos a pasar ahora a ver cuál es el kit de supervivencia para el gran apagón recomendado por Austria, por las Fuerzas Armadas de Austria. No importa el orden, ¿vale? La primera recomendación sería una radio. Una radio con pilas, tendríamos que tener pilas suficientes porque no sabemos cuánto va a durar el apagón. Esta, por ejemplo, es muy especial porque tiene un pequeño panel solar de manera que puede recargar la batería que hay en el interior. Tiene dos tipos de alimentaciones. Tiene la batería o pila que nosotros introducimos, pero además tiene una batería interna que se recarga. Atentos, con un pequeño panel solar, pero también de manera manual mediante una dinamo que hay en el interior. Esta pequeña radio es fabulosa, dispone de antena, además dispone también de linterna. La radio es importante porque si se están emitiendo mensajes de radio para informar a la población, pues esta es una manera imprescindible para poder recibir toda esa información. Así que tenemos por un lado ya la radio. Una linterna, por supuesto, imprescindible. Si no hay luz, no vemos en la oscuridad. Esta es una linterna muy, realmente muy, muy potente. Tendremos también pilas, pilas de repuesto. Y esta es una linterna con un tamaño considerable, que suele ser usada también por vigilantes, policías, etc. En distintas partes del mundo, Estados Unidos, por ejemplo. Y la particularidad que tiene es que es un poquito pesada. Es realmente muy robusta y la iluminación son más de 600 lúmenes. Vamos, que esto te da en el ojo y te queda un poco cegato unos segundos. Su robustez va a permitir que puedas utilizarla también para defensa. La luz para quedar un poco ciego unos segundos y después, pues que la puedes utilizar para defenderte. Un golpe por aquí, también para dar, ¿vale? Y que también puedes utilizar una linterna pequeña, ¿vale? Una pequeña linterna normal también te va a servir. Pero bueno, si tienes algo un poquito potente, pues hay que lo llevas. También harán falta velas para poder ver, tener un poquito de luz en la oscuridad. Además de las linternas, entonces velas, necesitaremos por lo tanto fósforos. Fósforos o cerillas, da igual, es lo mismo. Estas son anti-tormenta, anti-lluvia, pero unas cerillas normales son suficientes. Algo muy importante, estamos hablando de que nos vamos a quedar en casa. Que no hay que huir al campo. No hay que tener un kit de supervivencia brutal, ni una tienda de campaña, ni nada parecido. Estamos hablando de cosas normales que incluso muchas de ellas seguro que ya tenéis en casa. Entonces, simplemente es revisar que está todo. Algo para encender las velas. Un encendedor, este también es muy sofisticado. Es que aquí, ¿qué quieres que te diga? Aquí no hay nada normal nunca. Pero un encendedor para poder encender la vela. Pasamos al agua. Y aquí hay algo muy importante que destacar. Normalmente se recomienda que para supervivencia se tengan aproximadamente 2 litros por día y persona. Realmente no es suficiente si estamos en casa. De hecho, en la tesis del máster que os he comentado antes, se refleja correctamente la verdadera cantidad de agua necesaria en caso de un apagón. Bebida para comer y beber, 2-3 litros. Esa es la cantidad que siempre se recomienda. Y que por supuesto va a depender, como bien se señala, del clima. Si es un clima muy frío, seguramente bebes un poquito menos. Y si es muy caluroso, seguramente bebas hasta más de 2 litros. Después, higiene. Para la higiene necesitas más agua. Si vas al inodoro, si tienes que asearte, vas a necesitar más agua. Aquí estamos hablando ya de entre 2 y 6 litros dependiendo de las culturas. Y también necesitamos agua para cocinar. Entre 3 y 6 litros dependiendo de la comida. En total, se ha calculado una cantidad de agua necesaria de entre 7 y 15 litros por día y persona. Eso de los 2 litros. En este caso, lo dejamos a un lado. Eso es para kits de supervivencia, en los cuales tú te vas a mover y vas a intentar buscar un río y cosas de esas así. Pero si estás en casa, 5 y otros 5, 10 y otros 5, 15, 15 litros por día y por persona es la cantidad de agua que tú necesitas para poder llevar una vida normal. Esto es. También hará falta comida. Y aquí, la recomendación por parte de las Fuerzas Armadas de Austria. Esto es simplemente a título, bueno, pues ilustrativo para que lo veáis, ¿de acuerdo? La recomendación es tener comida para dos semanas. Dos semanas no es tantísimo aunque nos lo parezca. De hecho, puedes comprar ciertos alimentos perecederos y los tendrás disponibles en dos semanas. Además, si tú ese kit lo tienes siempre actualizado, es que estoy pensando, por ejemplo, en un pan de molde. Un pan de molde te dura no mucho, pero si tú siempre tienes uno ahí de reserva y lo vas utilizando, es decir, entra uno que es el que estás consumiendo y tienes otro en reserva, ¿vale? Y así, pum, 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 pum. Siempre tienes el siguiente, tienes el siguiente. Pues vas a tener cubiertas esas dos semanas. Es un ejemplo, ¿vale? Bien, entonces tendremos sobre todo latas. Latas que aguanten un periodo amplio. Os voy a contar los alimentos que necesitaríamos tener almacenados según las Fuerzas Armadas de Austria. Nos dice que pensemos como si fuesen unas vacaciones. Unas vacaciones de hasta dos semanas, teniendo en cuenta a todos los miembros del hogar. Es obvio, pero bueno, por si alguien se emociona y se prepara su kit de supervivencia y se olvida del resto de la familia. Muy importante, no debemos olvidar las necesidades especiales de los niños pequeños y las mascotas, por supuesto. Y ahora sí, una posible lista de comida, de alimentos, para una persona, ¿eh? Dos semanas, una persona, esto que os cuento a continuación. Deben estar todos los envases sellados y originales. 12 botellas de agua mineral de 1,5 litros, 500 gramos de arroz, 1000 gramos de pasta, o sea, un kilo de pasta. 500 gramos de puré de patata en polvo, 500 gramos de sémola, 800 gramos de bizcocho, pan crujiente. O pan enlatado. 500 gramos de avena, copos de avena. Los copos de avena es que tienen muchas proteínas y son ligeros, ocupan poco, aguantan muy bien y también llenan bastante. Es un alimento de 10, ¿eh? 600 gramos de maíz, 600 gramos de guisante, ahí la fibra. 1000 gramos de chucrut, bueno, esto pues dependiendo del país, pues tienes ahí lo que tú quieras de comida, ¿vale? 750 gramos de salsa de tomate y 200 gramos en frutos secos, pasas o similar. Esa es la lista de alimentos necesarios. Si no vamos a tener electricidad, no vamos a tener gas, va a hacer falta otra cosa más. Va a hacer falta un hornillo de camping. Con el hornillo de camping vamos a poder cocinar como si estuviéramos en un camping. Metemos la carga de gas, cerramos, encendemos y ya tenemos para cocinar normal. En casa, os recuerdo que estamos en casa, que no penséis en montar un kit de supervivencia como si os fuerais al campo. Simplemente es buscar la comodidad y suplir aquellas carencias como es el gas o la electricidad, pues suplirlas con otra serie de inventos. No hay más. Bueno, pues ya tenemos aquí para cocinar. Y un pequeño truco que aprendí una vez de China es a cocinar gastando lo mínimo posible en combustible. ¿Y cómo se hace eso? Pues teniendo toda la comida muy picada. Cuando tú tienes todo picado, se cocina muchísimo más fácil. Si tú, por ejemplo, echas aquí un solomillo entero, esto va a tardar en cocinarse mogollón. Si echas un pollo entero, va a tardar muchísimo en cocinarse. Pero si tú eso lo troceas muy pequeño, muy pequeño cebolla, el ajo, el pollo picadito, ¿sabes? Todo muy, muy pequeñito. Bueno, no hace falta que lo hagas liliputiense, vamos, te estoy diciendo que no lo eches entero. Se va a cocinar muchísimo más rápido. Y por lo tanto, vas a poder ahorrar combustible en el hornillo del camping. Y más trucos. También muy atentos al tiempo de cocción de la pasta si tenéis pasta, ¿vale? Por ejemplo, esta se cocina en 10 minutos. Esta en unos 8-9 minutos, los espaguetis. Y una pasta oriental la puedes conseguir en 3 minutos. Obviamente no es la misma cantidad, etc. Pero, oye, ya tenéis aquí para también ahorrar más combustible. Por supuesto, en un caso extremo también podríamos recurrir a hornillos de camping pequeñitos, estos portables, o hornillos militares. Pero recordad que estamos en casa, que estamos en casa, ¿vale? Que no hace falta recurrir a elementos de supervivencia extremos. Así que si estamos hablando de latas, también vamos a hablar de abrelatas. Y no tiene por qué ser un abrelatas de estos clásicos, ¿vale? De estos pequeñitos. Que también, si quieres, puedes utilizar un abrelatas de estos modernos que te lo abren todo súper fácil. Hemos dicho que los cajeros no van a funcionar, no va a haber dinero para sacar. Entonces, también será importante tener dinero en casa. Cuidado con lo que tenéis, que no seáis muy golosones. Por si alguien se me viene arriba ahora con esta imagen, estos son billetes falsos, ¿vale? Son billetes falsos del Monopoly. Así que, nada, no vas a hacer nada con ello. Pero bueno, para ilustrar y mostraros que también hace falta dinero, me vale. Por supuesto, también hará falta un botiquín. Tenéis que estar preparados como siempre. Pero normalmente, esto ya es cierto que lo tenéis en casa, ¿no? Pero bueno, asegúrate de tener material para unas dos semanas, productos de higiene y sanitarios. Botiquín, papel higiénico, todos los elementos femeninos de higiene, bolsas de basura, todo eso también tienes que tenerlo para dos semanas. Puedes también tener siempre localizado elementos como, por ejemplo, una cinta americana, cinta aislante, cinta adhesiva, cualquier cosa, cualquier otro elemento de estos que nos pueda hacer falta. O sea, lo estoy sacando de aquí porque esta es una de las bolsas que tengo de supervivencia. Y bueno, bridas y estos elementos, por si acaso. El Ministerio de Defensa de Austria también recomienda mantas. Pueden ser, porque claro, si hace frío, pues tienes que abrigarte, ¿no? Ten en cuenta que no va a funcionar la calefacción, el aire acondicionado no va a haber. Así que puede hacer muchísimo frío, ¿eh? Entonces, que tengas mantas suficientes, no hace falta mantas especiales, unas mantas normales, una buena ropa de abrigo, pues bastará. Y si no, pues te pones el equipo de la nieve. Más elementos interesantes y que a mí, por ejemplo, también me gustan muchísimo, son estos sobres calentadores de mano. Tú esto lo abres y simplemente con el contacto con el aire ya empieza a emitir calor, se empieza a calentar. Entonces, para tener las manos calientes está genial. O te lo metes donde tú quieras y ya te calientas. Mantas térmicas. Las mantas térmicas son realmente, cuando están cerradas, cuando están envasadas, son muy pequeñitas. No ocupan prácticamente nada. Después, cuando las abres, ya sí son un incordio. Y bueno, pues tenemos aquí la manta con dos tonos. Uno dorado y otro plateado. ¿Cómo se coloca? Muy fácil. Vienen las instrucciones, así que no hay opción a equivocarse. Dice, si te quieres proteger del frío, el lado plateado da a tu cuerpo. Así que, si hace frío, que es de lo que estamos hablando, tendremos el lado plateado pegando a nuestro cuerpo. Y la parte dorada hacia afuera. Así, si nos queremos proteger del frío. Las pastillas potabilizadoras de agua, en principio, no van a hacer falta, porque tú, ya, previsor, previsora, tienes cantidad de agua potable suficiente y no vas a tener que ir a buscarla por ahí a un río. Entonces, las pastillas potabilizadoras, que algunos a lo mejor os lo estáis preguntando, no harían falta. Sin embargo, en el tema de comunicaciones, dado que van a fallar unos walkie-talkie, muy posiblemente sean una gran opción. Tú puedes estar en casa y mantener la conversación con un familiar tuyo que ha bajado a, no sé, a ver algo en la calle. Pues lo que sea. Y puedes mantener la comunicación un poquito. Mejor que nada es. El extintor. También lo recomiendan las Fuerzas Armadas de Austria. Puede parecer un poquito excesivo, pero ten en cuenta que si fallan las comunicaciones, a lo mejor no puedes llamar a los bomberos. ¿Qué más tienes que tener? Si hay un apagón, no hay televisión, no hay internet, no hay play, no, no, o sea, te vas a quedar sin tecnología para jugar. Entonces, vamos a tener lápiz y papel, desde luego, yo creo que normalmente en todas las casas hay, pero nos vamos a asegurar para, pues, si nos aburrimos, pues nos vamos a escribir, a dibujar o lo que tú quieras. Hay muchos juegos también de mesa que puedes tener para divertirte un rato y pasar, ¿vale? Pues el parchís, la oca, las cartas, el dominó, otro tipo de juegos. Y si se va a internet no me vais a poder ver, pero yo os doy la solución. Y son los libros de curiosidades con Mike sobrevive al fin del mundo y curiosidades con Mike sobrevive a un desastre de misión. Qué mejor momento para leer esto, que son unos libros fabulosos con los cuales te vas a echar unas risas increíbles y además tiene curiosidades de ciencia para aprender. Bueno, 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 hasta aquí, hasta aquí podemos ver, hasta aquí, este es el número uno y este es el dos, ¿vale? La historia continúa, de aquí a aquí continúa la historia. Bueno, así que si se va la electricidad y no podéis verme a través de internet, esta es la solución. Me podéis seguir viendo en los libros. Vais a poder seguir viendo y disfrutando curiosidades con Mike aunque se vaya la electricidad. Aquí tenéis la solución. Por supuesto, tendrías que pedírtelo, pero ya, antes de que tengamos el apagón. Vamos, lo tienes en Amazon, en todas las librerías online, FNAC, el corte inglés, vamos, en todos lados. Yo me daría prisa. Entre las recomendaciones en estas situaciones también está tener un silbato. El silbato nos va a ayudar a emitir un sonido potente para captar la atención, por ejemplo, si necesitamos ayuda. Más recomendaciones. El teléfono lo vamos a tener con la batería llena y la iluminación al mínimo, ¿vale? Al mínimo de iluminación para que gaste lo menos posible. Tendremos también una batería externa. En este caso es una que se puede cargar también con luz solar. Lo cual, bueno, pues si tenemos suerte y hay luz, pues se podrá cargar un poquito. El Ministerio de Defensa de Austria nos recuerda que es lo que va a fallar ante un apagón. Un apagón eléctrico, teléfonos, celulares, internet, cajeros automáticos, sistema de pago, gasolineras, semáforos, tráfico ferroviario, transporte público, ascensores... Por supuesto, al fallar todo eso, falla el suministro de alimentos, que es lo que os contaba antes. Falla también el suministro de artículos de higiene o medicamentos. Y algo muy importante es que también nos informa acerca de cómo reconocer el gran apagón. Primero, comprueba que la fuente de alimentación de tu casa está encendida, ¿vale? Que la palanquita que hay en tu casa está para arriba y está funcionando, que no es que se haya saltado la luz en tu casa únicamente. Comprobamos eso, le damos, o si ya está, vale, muy bien, comprobamos el edificio. ¿El edificio tampoco se ilumina? Vale, muy bien, salimos a la calle o miramos por el balcón, por la terraza y comprobamos cómo está la calle. Bueno, todas hemos vivido apagones en una población, no hay ningún problema. Vale, que también está apagada, vale, tranquilidad, tranquilidad, no pasa nada, siempre ha habido apagones. Vale, vamos a ver si la radio informa de apagones. Que no, pues ya está, no pasa nada. Que el teléfono funciona, pues si quieres llama a quien sea y pregunta en otra población. Llama si quieres a Nueva York, a Madrid, Barcelona, Sevilla, Roma, París, donde tú quieras. Oye, ahí tenéis electricidad. Sí, pues ya está, pues es un pequeño apagón en tu población o en tu barrio y no hay mayor problema. Ahora bien, ¿qué sí que es el gran apagón? Bueno, pues ya hemos aprendido un montón de cosas. Y lo más importante, que no hace falta tener un kit de supervivencia para un verdadero apocalipsis zombie. Estamos hablando de un fallo en el suministro eléctrico únicamente. Vale, entonces mantener la calma, simplemente estar preparados y ya está. Ahora, sí es cierto que yo tampoco descartaría, pues empezar a tener cierta ficción por el béisbol. Porque, oye, un bate de béisbol nunca viene mal si alguien se pone tonto. Así que, un bate de béisbol está bien, se puede llegar a producir la situación en la que haya que practicar béisbol. Quién sabe, esperemos que no, pero como recurso está ahí. Si no, bueno, pues tienes en la cocina cosas y en tu sección de bricolaje también encontrarás cosillas por ahí. Si se pone todo feo, que no creo. Hay que mantener la calma completamente, no pasa nada, pero después de lo ocurrido en el 2019-2020, 2021 también lo estamos viviendo ahora, lo que sí hemos aprendido es que debemos estar preparados para situaciones que antes no nos esperábamos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!